20 criaturas más extrañas atrapadas por personas. El mundo está lleno de animales extraños que aún no hemos descubierto. Es por lo que, de vez en cuando, los seres humanos se han topado de frente con este tipo de criaturas inexplicables. Como ejemplo, en este vídeo hemos compilado las 20 criaturas más extrañas que las personas han capturado por accidente en el mundo. 1. El cocodrilo más grande del mundo. Imagínate que estás nadando tranquilamente en la orilla de una playa en tus vacaciones, cuando de repente sientes un pequeño jalón en tu tobillo. Y de repente sientes como te hundes en el agua hasta el fondo del mar. Si bien los ataques de cocodrilos son raros, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se estima que cada año se producen alrededor de 1.000 ataques de cocodrilos a humanos, de los cuales 200 son mortales. Ahora imagínate que el cocodrilo que te ataca es el que atraparon unos cazadores en Filipinas un 4 de septiembre de 2011, el cual tenía nada más que 6,4 metros de largo y costó 3 semanas de cacería para capturarlo. ¿Cómo se idearon estos cazadores para atrapar a semejante cocodrilo? Bueno, estoy seguro que eso sería digno de una película. Pero en las fotos podemos ver a uno de los cazadores sometiendo al cocodrilo de agua salada justo antes de su captura. En cuanto al cocodrilo, este fue enviado a un nuevo recinto en Consuelo, Filipinas, donde el alcalde de Bunawan convirtió el monstruo animal en una estrella para atraer turistas y crear conciencia acerca de estos reptiles. Por otra parte, y por más sorprendente que parezca, los cocodrilos de este tamaño no están considerados como una especie en riesgo de extinción, por lo que es muy probable que existan muchos otros más iguales allá afuera. El cocodrilo, que llegó a pesar más de una tonelada de peso, fue cazado debido a que era sospechoso de haber atacado a varias personas, de las cuales 2 nunca se supo nada más. El animal, ahora llamado Lolong, logró sobrevivir a su captura y pasó el resto de su vida en paz sin dañar a nadie más. 2. Pulpo vampiro El siguiente animal extraño lo encontró un pescador del puerto de Sisal, en el municipio de Unucmá, al oriente de Yucatán, México. Cuando después de pescar pulpos, como todos los días, se encontró en kilos y kilos de estos cefalópodos, uno con características muy raras y diferentes a los demás. Esto sucedió después de haber hecho su pesca normal y de haberla entregado en una bodega como cualquier otro día. Este pulpo singular tiene una especie de membrana entre cada tentáculo, lo que le da un aspecto de murciélago. Y por ende, fue bautizado como pulpo vampiro, por dicha similitud. El hombre que capturó al pulpo murciélago es un pescador de progreso de nombre José Concepción Maechalé. Dice que nunca en sus 40 años de experiencia en la pesca dentro del puerto se había encontrado con una pesca tan rara de pulpo. Desafortunadamente, a los pescadores del lugar se les ve preocupados, pues esto podría ser la señal de malos tiempos por venir. Además, también temen que se trate de una mutación a causa de la contaminación del agua o por el calentamiento global, ya que han visto un aumento de los casos en los que se capturan especies raras por la zona. 3. Tiburón mutante con rostro humano. El siguiente tiburón mutante es bastante impactante y que se convirtió en tendencia en redes sociales por su forma perturbadora, la cual se asemeja mucho a un rostro humano visto desde su parte inferior. El pescador responsable de su captura fue Abdulab Nurem, quien nos cuenta cómo se quedó sorprendido cuando de repente sacó a esta extraña criatura del mar en las costas de Indonesia, en Rotedao, de la provincia de Nusa Tengara. Bueno, de hecho, Nurem capturó a un tiburón hembra, del cual sacó a tres crías de su interior, siendo una de ellas este extraño tiburón con la cara de un ser humano. De pronto la noticia del animal paranormal se esparció como la pólvora, por lo que su casa se vio llena de gente que quería ver el tiburón. Incluso recibió ofertas para comprar al extraño tiburón mutante con rostro de persona. 4. Pichiciego menor No, no, no se trata de un montaje ni de una nueva especie de Pokémon. Se trata de un animal real que existe en el mundo, pero que, por desgracia, no es muy conocido en gran parte del mundo. Este pequeño chico se llama Pichiciego menor o Pichiciego pampeano. Es un mamífero de la familia de los armadillos y que es muy conocido por los argentinos, pues vive principalmente en el área de Mendoza, donde de hecho se le ha declarado como monumento natural desde el 12 de mayo de 1998. Es uno de los animales más raros del mundo, así que no es sorpresa ver que nadie lo conoce casi. Sin embargo, debido a su hermosa armadura rosada, ha sido cazado hasta el borde de la extinción, por lo que fue declarada una especie en peligro y es actualmente protegida con mucho rigor. 5. Extraño animal en forma de araña en Yucatán A través de las redes sociales circuló una fotografía que impactó a muchos internautas, ya que un vecino de la península de Yucatán había tomado fotografías a un extraño ser que había salido de la tierra por las constantes lluvias del lugar. El usuario responsable de la publicación fue Carter T. Russell, quien declaró que no tenía mucho tiempo viviendo en el lugar, por lo que desconocía qué tipo de animal era el que había invadido su jardín, el cual parecía una enorme araña con una larga y aterradora cola huesuda. Como puedes ver, esto se trataba de una broma, pues el animal en realidad era una escultura del animal de ficción llamado Xenoformo, de las películas de Alien, el cual fue diseñado por el artista suizo H. R. Kiger. A pesar de esto, la extraña criatura logró asombrar a muchas personas en Internet que desconocían estas películas. 6. Pez dorado mutante Parece que la fama de los Simpson parece percibir el futuro y diversos eventos históricos. Es sorprendente, pues de forma similar a lo que ocurrió en la caricatura, un hombre pescó a un pez dorado mutante, solo que el real no tenía tres ojos, sino que era gigantesco. Esta enorme captura ocurrió en Champagne, Francia, en el lago Blue Water, lugar en el que Andy Hackett estaba pescando cuando de repente algo enorme picó el anzuelo. Se trataba de un enorme ejemplar híbrido de Carpacoy de 30 kilogramos, el cual, de hecho, se convirtió en el pez más grande del mundo jamás pescado. Muchas personas hacen la relación entre el pez mutante de tres ojos de los Simpson y este muchacho enorme, quien fue nombrado Carrot por su cazador Andy, de 42 años de edad. Por cierto, para capturar a Carrot, Andy estuvo peleando con él en la cuerda por al menos 25 minutos. Y si te lo preguntas, Andy devolvió a Carrot al agua después de atraparlo. 7. Monstruo de cinco cabezas Como mencionábamos al principio, el mundo es bastante grande, por lo que, con el avance de la tecnología y el internet, hemos podido conocer lugares y animales que, para nosotros, parecen exóticos, pero que son comunes en otros lugares. Tal es el ejemplo del animal de este puesto, que asustó a muchos cuando se hizo viral en redes sociales. Este pequeño animal parece una abominación de la naturaleza, pues parece estar hecho de cinco cabezas, sin ojos y con unos dientes que se ven filosos. Sin duda, parece ser un bebé o algo así, puesto que un humano lo está agarrando con sus manos. Probablemente, cuando crezca, será mucho más peligroso. Sin embargo, en realidad, se trata de cinco peces que están siendo agarrados juntos. Son llamados gobios, gusano o gobios angula, y su hábitat son las aguas fangosas de Ais, África y Australia. 8. Cabra mutante con rostro humano A finales de mayo de 2012, un vídeo más en redes sociales dio que hablar y asustó a las personas de todo el mundo, quienes pensaban que se trataba de un mensaje que marcaba el inicio del fin del mundo. El vídeo nos muestra una especie de cabra mutante que tenía un rostro humano desconcertante. Sin embargo, tal como ocurrió en el punto anterior, no se trata de un monstruo mutante que marca el armagedón, sino que es simplemente una especie de cabra rara para nosotros, pero común en aquellos lugares. Esta raza de cabras tiene un rostro singular, pero son muy buenas para producir leche, piel y una carne deliciosa. Su nombre es Cabra Alepo. De cualquier forma, no para de sorprenderme la cantidad de animales que aún desconocemos que existen en el mundo. Eso solo te deje pensando qué clase de animales quedan aún por descubrir. 9. Pez con cara de paloma El 5 de junio de 2018, un aficionado de la pesca en China hizo una de las capturas más extrañas de su vida, pues logró atrapar a un pez grande e inusual que tenía el cuerpo de una carpa, pero la cabeza en forma de una paloma. Este hallazgo ocurrió en la provincia de Gyusou, y no tardó mucho en hacerse viral después de que el pescador subió las fotos del extraño animal a las redes. Muchos debatían que la cabeza del pez se parecía a una paloma o un delfín, pero de lo que todos estaban de acuerdo es que la forma del pez era muy extraña, y que nunca la habían visto antes en ningún otro lugar. Pronto empezaron a llamar a este pez el pez pájaro, y no se hizo esperar una respuesta científica, pues el experto en el tema, Jiang Xin, de la Academia de Ciencias Agrícolas de Gyusou, explicó que la extraña forma del pez se debe a una deformación ocurrida durante el desarrollo embrionario de la carpa, lo cual es bastante común en las especies de agua dulce. Al final no se supo nada más del pescado ni se pudo hacer pruebas con él, pues el pescador lo liberó en el mar después de tomarle fotos y un vídeo. 10. Extraña criatura de San Juan Gran sorpresa se llevaron los pobladores de San Juan y La Rioja en Argentina, cuando unas personas encontraron una enorme bestia alada que creían sin duda que se trataba del chupacabras. Sin embargo, a pesar de tener una apariencia terrible, el animal que aparece en las imágenes se trata de un murciélago frugívoro, de cabeza de martillo. Una especie de murciélago que es algo rara de ver, y con un aspecto poco agraciado, pero que sin duda es conocida. Lo raro del caso es que nadie sabe quién subió la foto, pues decían que había aparecido en el pueblo, pero en realidad esto es poco probable, pues estos tipos de murciélagos son originarios de África, por lo que se trataba de un fotomontaje, para generar miedo entre la población. 11. Extraño animal marino con múltiples patas En diciembre de 2020, Dessa Esenrichay, de 41 años, reveló a un portal de noticias en la red, un vídeo en el que se muestra una extraña criatura con forma de araña, que atrapó en la provincia tailandesa de Krapi, al sur de este país. El pescador quedó horrorizado cuando vio a esta enorme araña, junto con sus otros pescados. Al principio pensó que se trataba de una ramita, pero cuando comenzó a moverse se asustó y dio un salto hacia atrás, ya que era la primera vez que veía algo así. El pescador aprovechó el momento para tomar varias fotos, antes de lanzarlo de regreso al mar, utilizando un palo, pues no quería tocarlo en caso de que este animal fuera peligroso. Después de mostrar las imágenes a sus compañeros, estos le ayudaron a identificarlo, pues se trataba de una especie de estrella de mar con plumas negras, conocidas como crinoideos. Estos animales cuentan con varios brazos colgantes que se pueden regenerar en caso de que sean cortados. Se alimentan principalmente de plactón y normalmente se pueden ver en las profundidades marinas. 12. Bien parado La primera vez que vieron a este animal, estamos seguros de que tuvieron un mini infarto, pues tiene un aspecto aterrador, como los monstruos de las leyendas, llamados críptidos. En algunas regiones se le conoce como bien parado, ya que tiene el hábito de quedarse inmóvil en los árboles de una manera muy extraña. Gracias a su esbelto cuerpo y plumaje, este animal se hace pasar por las ramas del árbol. suele permanecer así durante todo el día, poniéndose activo cuando surge la noche. Habita comúnmente en bosques, manglares, sabanas, ríos y áreas cubiertas donde se encuentre mucha vegetación para camuflarse. 13. Cangrejo yeti Kiwa irsuta Ahora seguimos con uno de los cangrejos más peculiares del planeta, que hasta 2006 no se sabía nada de esta especie. Nos estamos refiriendo al Kiwa irsuta, el cual fue hallado y capturado en una expedición oceanográfica hecha por el Monterrey Bay Aquarium Research Institute, al sur de la isla de Pascua, por la dorsal del Pacífico Antártico. Conocido vulgarmente como el cangrejo yeti, debido a su color blanco y curiosa forma, llena de vellos en sus tenazas, que en realidad son espinas, este cangrejo tiene una peculiaridad bastante extraña, pues deja que unas bacterias crezcan en sus tenazas, de las cuales se va alimentando poco a poco. Gracias a estas bacterias que crecen encima de él, este cangrejo es uno de los más peculiares del mundo y seguramente no te gustaría encontrártelo de frente mientras estás en la playa, pues pueden llegar a medir 15 centímetros con las pinzas extendidas. 14. El chupacabras de Radcliffe, Texas Aunque existen muchos casos documentados sobre personas que han dicho haber visto al terrible chupacabras, muy pocas han sido las personas que han logrado capturar uno con vida. Este es el caso de Jackie Stock, una mujer de la ciudad de Radcliffe, Texas, en Estados Unidos, que señaló a una cadena de televisión estadounidense que su esposo logró atrapar con vida a la criatura en el jardín de su casa, mientras ésta estaba comiendo maíz en un árbol. Este hallazgo se convirtió en noticia nacional, por lo que muchas personas del vecindario comenzaron a visitar la casa para encontrarse con la mítica criatura del chupacabras, el cual estaba encerrado en una jaula y mordía los barrotes de hierro. Sin embargo, después de que la BBC consultara con un experto biólogo, existe una gran probabilidad de que el animal que capturaron en realidad se trate de un perro o coyote en muy mal estado, el cual sufre de sarna o un padecimiento similar que le produzca la pérdida de su pelaje. ¿Y tú qué opinas? 15. Puerco-vaca Un aterrador vídeo estuvo aterrorizando las redes en el 2021. En el vídeo podemos ver el momento en el que una chica que va en auto sobre la carretera por la noche se encuentra con un bizarro animal, el cual parece ser una mezcla extraña entre cerdo y vaca, pero que no es ninguno de los dos, por seguro. El clip fue publicado por Madeleine Olson en TikTok, y pese a que millones de personas lo han visto, nadie hasta el momento ha logrado descubrir qué raza o tipo de animal es el que se encontró la chica esa noche. ¿Será acaso un anual? En la grabación podemos ver que el animal se encuentra confundido. ¿Quizás fue el experimento de algún laboratorio que logró escapar esa noche? Lo más probable es que nunca lo sepamos. Con más de 15 millones de reproducciones en tan solo unos cuantos días, los internautas aún se siguen rompiendo la cabeza por saber qué tipo de animal es este extraño espécimen. Si bien muchos lo han comparado con el chupacabras, realmente no tiene un aspecto similar a como lo han descrito las víctimas de este cripto. Por otro lado, nunca se supo en qué lugar se grabó este vídeo, por lo que nunca se logró investigar de manera adecuada el caso. 16. Pez borrón También conocido como el pez gota, El pez borrón es un animal que vive en las profundidades, que tiene una carne con textura de gelatina. Debido a las enormes presiones en las que vive, su cuerpo se ha adaptado para sobrevivir ahí, por lo que cuando se saca de las profundidades del mar, su cuerpo se infla y aguada como gelatina a causa del cambio de presión en el ambiente. Es por esto que los tejidos de su cabeza se empiezan a inflar y dan el aspecto de un rostro humanoide con una gran nariz y expresión triste. Gracias a esta peculiar imagen, el pescado se convirtió en una sensación en internet, llegando a ser votado como el animal más feo del mundo en el 2013. Un título que también recibió de la Ugly Animal Preservation Society. 17. Capturan a animal bebé sangre Como siempre, en las redes sociales encontramos un vídeo donde unos granjeros en la India encuentran un extraño animal que estaba atacando a sus cabras por la noche. Esta bestia desconocida se parece a una serpiente gigante, pero delgada, con pelo negro y cara de mono, que según los granjeros ha estado chupando la sangre de sus animales en las últimas semanas. Cansados de esto, decidieron darle caza y el resultado es el vídeo que vemos. Al principio se nos muestra como el animal está colgado de una cabra chupándole la sangre, pero al verse detectada y ser golpeada por los granjeros, se escabulle entre los animales y corre hasta un río, donde logra escabullirse entre unas rocas. Afortunadamente, los chicos logran capturarla y luego nos muestran cuándo se la comen, pues existe la creencia de que si se comen a estos seres, otros no se acercarán por temor a ser exterminados. 18. Extraña criatura peluda Un pescador de nombre Su Surasak atrapó a una espeluznante criatura parecida en forma a un gusano de mar, pero llena de pelos, en el mar al sur de Tailandia. En las imágenes grabadas por Surasak podemos ver al animal moviendo su extraño cuerpo con pelo en forma de púas. Este pequeño ser se había tragado todo el anzuelo y parecía querer más carnada. Sin embargo, a pesar de que es un animal raro de ver, se trata de un anélido, un animal invertebrado con extraños anillos similares entre sí, los cuales tienen diversos órganos en su interior. 19. Pez lobo mutante Un pescador en Fukushima, Japón, se ha vuelto toda una celebridad después de haber capturado un descomunal pez lobo, el cual se cree que es una especie prehistórica, dado su tamaño y peculiar apariencia. O quizás, ¿se trata de una mutación provocada por la radiación? El pescador responsable, Hirashaka Hiroshima, dice haber atrapado a la enorme bestia en las costas de la isla de Okaido, cerca de donde ocurrió el accidente nuclear de Fukushima. El animal mide alrededor de 2 metros de largo, pesa 15 kilos, y tiene un aspecto bastante aterrador, con una boca tan grande que podría tragarse una cabra entera sin problemas. Es muy probable que el gran tamaño de este pez lobo se deba a la radiación que está cambiando a las especies de la zona. Esto se está volviendo una realidad, pues los peces que se han atrapado en aguas cercanas a la central de Fukushima han superado el límite legal y seguro de radiación en más de 2.500 veces. 20. Animal con 20 brazos Una expedición de científicos que navegaban frente a la costa de la Antártida lograron capturar a una nueva criatura submarina extraordinaria que tiene 20 brazos y un cuerpo con la forma de una fresa. Esta nueva especie, a la cual nombraron Promachocrinus fragarius, o estrella de pluma antártica, se trata de una estrella con plumas que suele vivir en las aguas congeladas del Antártico a una profundidad de entre 60 y 3.840 metros. Esta estrella tiene rasgos similares a otros seres marinos invertebrados como los pepinos y estrellas de mar, pero se distinguen principalmente por su curiosa forma y gran tamaño, llegando a medir hasta los 20 centímetros de largo. Conclusión. ¿Te imaginas encontrarte con uno de estos animales de frente? ¿En su hábitat natural, cuál es el que más te aterró o fascinó? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios.